Kiko Rodríguez, en vivo, en un concierto irrepetible. El viernes 16 de marzo, en Viva Le Mirage, la discoteca de más prestigio, con los mejores DJ, Flip, Fuerte, Tanque y en la animación MC Dandy. No te lo puedes perder, reserva tu entrada ya. Kiko Rodríguez, en concierto, en Viva Le Mirage. Kiko Rodríguez, en Viva Le Mirage.